Action ha salido y déjame decirte que es otro campeón más a la lista como Rakan y Ezreal, prepotentes, con amor propio y narcisistas, se aman, pero esto no es algo malo. Pero vayamos a ver las interacciones de este campeón con los otros y vayamos a explicar algunas cosillas que podamos ver. Recuerden, no todas las interacciones son canon, algunas son como ¿qué pasarían si se encontraran por primera vez en el lore? Action es el sentinela rebelde, sí, es un sentinela de la luz, más que nada por su mentora Shadia que por él. Aunque sí hizo el juramento de los sentinelas, sabemos que no es de su primer interés ser uno, por lo que su vestimenta no está como la de los demás. Los demás sentinelas predominan en el blanco, el dorado y un color guinda por ahí. A este le vale queso, modificó el arma a la redentora y su boomerang así que va usando lo que le da la gana y no como los demás sentinelas. ¡Te conozco! Eres el chico que robó el guantelete. Action vive en Shurima, se habrá pasado de voz en voz sobre algún chico piltobiano que robó los guanteletes a Nesuk Shurimanos en su tumba, por eso al verlo lo podría reconocer fácilmente. ¡Vaya! Pero si es el sentinela serio, mira todas las reglas que estoy rompiendo. Como les decía, Action es un sentinela rebelde. Sí, le gusta ser sentinela, sí quiere matar espectros, pero sobre todas las cosas él quiere vengarse a los humanos malos. De hecho, hasta en su biografía dice que Action se resiste a las reglas de los sentinelas y tiene opiniones diferentes, mientras que Lucian es todo perfecto, todo medido, todo correcto. Por eso es el sentinela serio. Aquí Action le está tirando todos los perros a Sibir, o sea que si la vieran el lore, éste quería completamente enamorado ante la mercenaria. Interacción interesante, y el como lo dicen aún más. Action conoce que Diego trató de salvar a la reina, al no poder causó la ruina y su muerte, y todo lo que ya sabemos, así que no fue misión cumplida. Mientras que Action tiene el conocimiento de que con la Redentora, arma con la que cuenta, al matar a un asesino, ésta tiene el poder de revivir a los que ese asesino, ahora muerto, haya matado. O sea, ejemplo, que si Diego hubiera tenido la Redentora en su poder en sus momentos de Kamabor, hubiera matado al que mató Isolde con ella, y su esposa seguiría viva. Saludos, colega sentinela. Qué extraño que no seamos amigos hoy. Ah, bueno. Este es un audio para cualquiera de los demás sentinelas. Aquí vemos como que Action es alguien aparte. Sí es parte de los sentinelas, es uno de ellos. Pero no es del grupo como tal, y es dejado un poco de lado. Porque él quiere, es muy independiente. Trabajas con Diego, ¿no? Rufián por asociación. Action tiende a decir mucho la palabra rufián a sus enemigos. De hecho, la biografía nos dice que Action pasó de ser el mocoso peleador a Action, la pesadilla adulta de los rufianes. Así que así le dice a los espectros también. Si trabajas para Diego, pues también eres su enemigo. Luego, todas las demás interacciones ya hablan más sobre merecidos. Como esta. Sabes que te lo merecías, ¿verdad? Porque Action es así. Puede ser egocéntrico o rebelde, pero no hay nada más que le haga enojar que ver a personas malas que no paguen por sus actos. Entonces él busca darle su merecido. Así también, sus demás líneas de voz son de cómo regresó a la vida y cosas de por ese estilo sin más importancia. Entonces con esto acabamos las interacciones explicadas de Action. Pensé que tendría más siendo honestos, pero me gustaron, me gustaron bastante las interacciones. De hecho, hay una que ya no comenté como tal porque se me hizo que es como un churro, como de broma. Que es la interacción que tiene con Camille que si le dicen que no se enganche. Pero eso es cosa de broma nada más. Cosa de un chascarrillo para el juego. No tiene nada que ver con el lore. Entonces dejémosla de lado. Y me han gustado las demás interacciones. Así también, en los próximos videos empezaremos a traer las interacciones entre sentinelas. Como ya sabemos, Vayne como que tiene algo ahí con Graves, algo graciosón. Entonces, vayamos a analizarlas en los próximos videos. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este. No te olvides de darle like y suscribirse. Y nos vemos hasta el próximo video.